Esta canción va para San José, le gusta la familia Lanchita, la familia Pinta, la familia Acero, que lo hace baile. ¿Dónde están los invitados? Los sueños de casa, de los doce. ¡A fin, a fin, a fin! ¡Con esa botecita! ¡Ay, qué bonito! ¡Y así bailan, hasta nos quedáramos, compadre! ¡Bailando toda la noche! ¡Bailando toda la noche! ¡Bailando toda la noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Con cariño! ¡Suscríbete al canal!